Estamos en contacto con Claudio Henry, que es Secretario Gremial de FETRA, la Federación de Transporte, que estuvo con medidas de fuerza en los últimos días. Medidas de fuerza que impiden, por ejemplo, que lleguen, lo decíamos con Leandro antes, que lleguen granos al puerto, que no se pueda exportar. Bueno, de alguna manera son inconvenientes como la marcha del tractorazo del sábado que viene, la falta de combustible, la falta de gasoil en el interior del país. Hay un montón de cuestiones que hacen que el cuadro de la economía tenga los resortes donde debería empujarse para mejorar, que no estén funcionando. Uno de ellos es cuando tenés conflicto con un sector gremial que es vital para la marcha de economía, como es el transporte. Claudio, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está la situación? ¿Pudieron arreglar los reclamos? ¿El paro va a seguir? ¿Está cerrado? ¿Volvieron a trabajar con normalidad? No, nosotros, nuestra federación, Petra, levantó el reclamo gremial anoche, automáticamente después de haber terminado la reunión. Pero la levantaron porque hubo acuerdo en esa reunión. Exactamente, después de unas arduas negociaciones de que llevaron dos días, un día en Buenos Aires y ayer terminó la Ponsum, un día cinco horas y al otro día cuatro horas y cuarto, cuatro horas y veinte, se llegó a un consenso y salió el 20% de aumento en la tarifa de referencia. Ese 20%, le hago la pregunta a Leandro, que es nuestro experto en economía, se la hago a Claudio también, ese 20% de aumento en la tarifa de transferencia también se repercute en los precios finales, ¿no? Sí, sí, seguro. Cuando hablamos de cómo se está conformando la inflación, pasan estas cosas también, ¿no? Sí, el combustible también es un insumo clave a la hora de generarte más inflación, porque, bueno, se encarece el traslado, el flete de los productos alimenticios a los centros urbanos y eso incide en el precio de los productos. ¿El acuerdo que ustedes llegaron va a durar unos meses? Porque con esta inflación uno no sabe, digamos, están pidiendo paritaria es anticipada a todos los sectores, ¿hasta dónde puede dar? Nosotros, el acuerdo que llegamos era un arreglo tarifario, un mecanismo de una cláusula gatillo que a medida que vaya incrementándose los costos se va a reflejar en la tarifa de referencia, una mesa de resolución de conflictos para no llegar con problemas puntuales de centro de camioneros, con dadores de carga, para no llegar a un reclamo gremial de esto que se pueda arreglar con otro tipo de negociación, con el diálogo, seguridad en los puertos, que es lo que pedimos, y infraestructura, rutas que arreglen los caminos. Claudio, estos días de protesta del miércoles para acá, ¿cuántos camiones ingresaron al puerto? ¿Cuántos camiones de granos? No, no, la protesta no fue el miércoles, la protesta arrancó el lunes a las cero horas, el lunes 11 de abril a las cero horas. ¿Y en ese lapso cuántos camiones ingresaron? Cero. Los cuatro días no ingresaron camiones a los puertos. Pero bueno, esa es una medida límite que nos llevó, llevado de la mano por el faltante de combustible y los precios que son tan dispares en toda nuestra república, ¿no es cierto? Nosotros 15 días antes habíamos visto cómo pesaba el incremento de combustible, entonces pedimos, largamos una alerta y movilización y empezamos a elevar las quejas para que el gobierno tome cartas en el asunto y ponga la mesa de concertación de diálogo para solucionar el problema. ¿Y con respecto al precio de los combustibles, qué solución les dio el gobierno? Precio de combustible, se tocó la tarifa con el aumento del combustible oficial, que lamentablemente nosotros en el campo, en las provincias, en el interior del país, no se consigue en todos lados. Donde hay una estación de servicio en el interior por 4 o 5 de Shell, Puma, Bandera Blanca, tenés una de YPF, entonces evidentemente esa de YPF no alcanza a abastecer todo. Las otras estaciones de servicio tienen combustible más alto, pero bueno, se hablaba de un aumento, se hablaba de un retoque y el combustible no aparecía. No aparece, mejor dicho, que no aparecía. Claudio, ¿ustedes tienen, qué relación tienen con el sindicato de camioneros de Hugo Moyano, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de conflictos? Si bien, si nosotros, si bien tenemos relación, nos conocemos, no tenemos nada que ver con el sindicato. Eso representa a los choferes de camiones y ustedes... Somos una federación de transporte que agrupa a pequeños y medianos empresarios de transporte, de 1 a 10 camiones. O sea, nuestros socios tienen que aportar al sindicato de Moyano por lo que es el 931. O sea, los choferes de los camiones tienen que aportar al sindicato de Moyano y ustedes representan a esas pymes que son los empleadores de esos choferes. Claro, los dueños de los camiones. ¿La relación con los Moyano es buena? Nosotros tenemos buena relación, nos saludamos, pero no tenemos nada en común con el sindicato. Nosotros somos una federación de transporte. Le pregunto esto porque en los últimos días, sobre todo por lo que pasó en San Nicolás, quedó sobre la mesa de debate el accionar, la forma de accionar que tienen los Moyano, por ejemplo, estos piquetes que impiden la libre circulación de ciudadanos y de empresas. En algunos casos han actuado de esa manera contra pequeños empresarios como los que ustedes representan para poder obligarlos a afiliar o tomar el control de sus empleados. Si contó el sindical. Nosotros, le repito, nosotros somos gente de trabajo, gente que no queremos estar a la vera del camino, gente que no queremos estar interrumpiendo el tránsito con lo que son los camiones estacionados en distintas rotondas y cruces de ruta, pero lamentablemente si no nos dan una respuesta, tenemos que implementar esta protesta para que nos puedan atender. Y Claudio, ¿cuál fue la reacción que tuvieron los productores agropecuarios con la medida de fuerza que ustedes hicieron? ¿Los apoyaron? ¿Manifestaron críticas por no poder llevar su producción a los puertos? ¿Qué les decían? Y los productores y los acopios protestan porque no pueden llevar el cereal, pero a nadie le pueden obligar a ejercer una actividad perdiendo plata. Usted calcule que la recomposición, que parece lejísima, que fue en febrero del 2022, se tomó con un combustible con una base de 102 pesos. En este momento el precio oficial es 117, si mal no lo recuerdo, pero nosotros tenemos boletas de combustible de hasta 210 pesos. Entonces, para equilibrar la balanza hay que hacer un equilibrio, digo yo, entre el oficial y el de bandera blanca que se consigue arriba de 200 pesos. Y ahí va a dar una ecuación para poder deslumbrar algo. No hay forma de tomar de referencia solamente el combustible oficial. Claudio Henry, Secretario General Gremial de FETRA, gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. Le mando un fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes por informar.